Hola, aquí les traemos un estudio de finales de Noam Elquies. El efecto mariposa, para que entiendan cómo pequeña diferencia una posición puede generar resultados de un punto diferente al final. Espero que de uno. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien cuidando esta pandemia en casa, lo más posible, si sale mascarilla y distancia. Y en esta ocasión les traemos un estudio de finales maravilloso, para entender lo que se conoce como el efecto mariposa. Cómo una pequeña diferencia de una situación genera resultados impresionantes al final de un ciclo. Esta composición es de Noam Elquies, de 1987. Quizás usted no ha escuchado de Noam Elquies. Pero Noam Elquies es un compositor de ajedrez, suena como obvio, ¿no? Que nació en 1966, es un compositor de música también. Pero principalmente es profesor de matemática en la Universidad de Harvard. De hecho consiguió su PhD en Harvard a los 21 años. Y en 1993 recibió el tenure, profesor de por día, a la edad de 26 años. Y eso lo convirtió en el profesor más joven que había conseguido el tenure en la historia de Harvard. Es un genio, ¿no? Escribe música, problemas de ajedrez, aunque yo no juegue a ajedrez competitivamente. Bueno, y sigue haciendo clases en Harvard, ¿no? Así que es el autor de este problemita que estamos viendo en pantalla. Aquí juegan las blancas y ganan. Y el tema es cómo ganan, ¿no? Las blancas tienen dos peones en el flanco de amas. Unidos probablemente van a forzar un peón pasado. Y este peón, el peón de H, que está en sexta, amenazado por el caballo. Por tanto, si uno analiza la partida, uno podría pensar que lo obvio es que el caballo en algún momento se sacrifique por el peón. Por tanto, el tema va a ser el flanco de amas, ¿no? Cómo se fuerza un peón pasado. Y la carrera que va a ocurrir entre un peón blanco y un peón negro. Por tanto, la primera fase de esta posición, el plan de esta posición es, ¿dónde acaba el blanco, pues? ¿Se acerca a defender su peón para capturar el caballo en H6? ¿O avanza el peón para que el caballo lo tome en H7? Podemos descartar un escenario. Uno podría pensar, por ejemplo, que jugar acá, forzar el peón pasado puede facilitar la victoria. Pero no es tan así. Si las blancas jugaran C5, uno dice, bueno, está tomando el peón, ¿no? El problema de C5 es que romper acá es muy prematuro. Porque si caballo por peón, rey F8, caballo F5, peón por peón, caballo D6, rey E7, caballo C8, jaque, rey D7, caballo por peón. Y después de rey C7, caballo C4 y tablitas. Así que prematura la posición para forzar un peón pasado. Por tanto, tenemos que volver a nuestra posición inicial. Entonces, la movida clave de las blancas es H7. La otra opción es jugar rey G7 para que el negro cambie por el peón, porque de otro modo el peón está pasado, ¿no? Caballo por peón, rey por caballo. Y ahora la pelota la tienen las negras. ¿A dónde juegan? ¿A rey E3 o a rey D3 atacando el peón de C4? Que de todos modos va a jugar a C5, ¿no? Porque el que pasa es este peón. La jugada correcta de las negras es rey E3. Buena movida. Esta sorprendente movida es lo mejor del negro y le lleva a la igualdad. Y tiene una sutileza, ¿no? Que el rey en este momento está controlando casi F4. Para cuando los peones, el peón blanco corone, la dama no puede irse a F4. Veamos, si C5, ahora empieza la carrera, peón por peón, B6, C4, B7, C3, las blancas coronan, dama, C2. Se ve que la dama no puede entrar acá en F4. Rey G5, buena movida del blanco, asegurando que la dama pueda jugar a F4. Pero ahora las negras juegan la fantástica rey E2 y logran la igualdad. El rey blanco está muy lejos para hacer daño. Y el negro va a poder coronar o hacer tanta maniobra necesaria para que el peón pueda defenderlo y corone. Así que aquí la blanca no tiene forma de lograr la victoria. Pero si después de rey por caballo, las negras jugaran rey D3, C5, peón por peón, B6, C4, B7, C3, coronan, dama, C2, dama F4. ¿Se fija la diferencia? Ese pequeño aleteo de mariposa entre irse a D3 o a E3 hace una gran diferencia. Y en este caso, las blancas aseguran la victoria. Si el rey negro hubiera jugado en D3. Así que, si volvemos a la posición original, vemos que rey G7 no funcionaba, ni tampoco C5. Las blancas aquí pueden jugar a H7, que es una brillante movida. Es brillante por esa sutileza, pues. Ese efecto mariposa que le estoy hablando. Ahora, el negro juega caballo F6. Jaca el rey y toma el peón. No hay otra. Rey G7, caballo por peón, rey por peón, rey por caballo. Y ahora la posición es casi igual a la que veíamos en delante. Casi igual. La diferencia ahora es que la casilla H6 está disponible. Y por tanto, esta diagonal resulta ser clave en la posición. Y eso ya lo veremos en su momento. ¿Qué juega el negro? Rey E3. Buena movida. Con la misma idea que decíamos en delante. Cuando aparezcan las damas, la casilla F4 va a estar controlada por el rey negro. Y ahora, el plan 2. La carrera de peones. C5. Las blancas apuran la causa. Las nenas están obligadas a tomar. No tienen muchas opciones. Peón por peón. Y ahora, a correr. B7. C3. Claramente avanzar era lo mejor que tenía cada bando. No podían darse el tiempo de perder movida con jugada de reyes. Las blancas coronan. Las blancas alcanzan a coronar. C2. Y hasta ahora, todo de acuerdo a lo planeado por ambos bandos. Fíjese como la casilla F4 no puede ser ocupada por la dama blanca. Su pena de perecer en ella. Pero no es su ideal. No es lo que está pensando la dama blanca. Ahora, los manuales de finales consideran que un final de dama contra un peón de alfil en séptima. Con el rey blanco o el rey de la dama alejado del peón es igualdad. Y ese sería el caso aquí. Si es que el rey blanco estuviera ocupando la casilla H6. Pero resulta que el rey blanco no está ocupando la casilla H6. Está ocupando la casilla H7. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, el efecto mariposa pues. Ese efecto de que un aleteo de mariposa, allá o acá, puede generar un impacto en el tiempo en otra parte. Haga una pausa ahora. Y encuentre la espectacular jugada de las blancas que destroza la defensa de las negras. Corriendo el reloj. ¿Sabe cuál es la jugada de las blancas? ¿Y qué hace este estudio maravilloso de Elkis? Dama H2. Y en esta posición, la blanca encuentra esta movida que es de otra galaxia. Esa jugada es válida para esta posición y solo en esta posición. La dama está amenazando al peón, pero también amenaza algo más mortal. Si usted llevaba las piezas negras, ¿qué jugaría ahora? ¿Corona el peón o va a defenderlo? Porque si realmente usted corona el peón, es cierto que entra dama. La opción sería jugar, después de dama H2, jugar rey D3. Pero al jugar rey D3, usted suelta la casilla F4. Y eso es algo que las blancas aprovechan. Controlan la casilla C1, impiden que el peón negro avance y ahora van a sacar su rey. El negro queda perdido. Por eso que después de dama H2, el negro puede coronar. Dama. Pero ahora se juega dama H6. Haca el rey y esa dama se pierde. Y ahora cuadramos el círculo, pues. La dama blanca se convierte en la heroína de la película. ¿Se fijan la diferencia ahora de que el rey hubiera capturado en H7 y no en H6? Esa mínima diferencia, una casilla más abajo, una casilla más arriba. Casi como el aleteo de una mariposa. Hizo la diferencia entre haber ganado la partida a haberla empatado. Qué maravilla, ¿no? Este es el famoso estudio de Elkis. Espectacular. Por la concepción de la posición. La sutileza de mover allá o acá. No es lo mismo cualquier casilla. Aquí lo vio. Espero que le haya gustado. Deje sus likes, deje sus comentarios, deje sus impresiones. Respóndame las preguntas que le hice. Que hubiera jugado, etc. Y nos estamos viendo en otro estudio de finales maravilloso como este. Que estén bien. Chau, chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!